El día de hoy te voy a revelar la página que Fortnite no quiere que sepas, así que guarda este video. Bueno amigos, les voy a enseñar esta página la cual es súper secreta, se llama Fortnite.gg o Fortnite.gg Y es que lo que tenemos aquí es toda la inteligencia del mapa. ¿A qué es a lo que voy? Miren nada más esto. Aquí podemos ver qué tipo de cosas queremos, en este caso si queremos este tipo de cofres. Todos los spawns de los cofres en el mapa, todos los cofres enterrados donde se encuentran, todos los cofres que necesitan con llave, todas las cosas que requeremos encontrar en el mapa lo vamos a tener aquí. Si queremos las motos, estas son las ubicaciones de las motos. Si queremos los coches, estos son los coches, en especial Wave Flash. O si buscamos uno en especial, los podemos buscar donde encontramos neumáticos, donde encontramos lanchas, donde encontramos todo. Pero no solo eso, sino que también viene la ubicación de todos los NPCs. Les podemos poner según claramente y que nos diga exactamente qué hay. Y aparte nos dice exactamente qué es lo que vende cada uno. Si nosotros queremos algo en específico o estamos buscando algo en especial, vamos a ver, en este caso. Vamos a ver que aquí hay un NPC que es el número 6 y que nos da el arco o nos da el poder dar propina al conductor del autobús. O sea, podemos ver exactamente qué es lo que hay en el mapa y cómo es el que lo tiene. En este caso, no solo podemos saber eso, sino que también aquí tenemos misiones que nos ayudan a completarlas. En este caso, miren nada más, para esta semana que vienen las luciérnagas. Aquí lo podemos conseguir. Y si necesitamos la parte de la historia, aquí nos dice exactamente dónde se hacen las misiones de la historia. Pero no solo eso, es que hay muchísimas cosas en esa cosa. ¿Cómo decirlo? Muchas cosas en esta cosa. Hay demasiada información en esta página. Y es que si nos vamos aquí al apartado donde dice Fortnite.gg, no solo sale el mapa, sino la evolución del mapa. ¿Cuáles son los mapas de anteriormente? La tienda en este momento, los cosméticos, lista de deseos que es como que quiero que salga, el locker, que es lo que tengo. En este caso, pones tu cuenta y te sale cuál es tu locker. Las filtraciones, en este caso, miren. Decimos cuáles son las filtraciones, estos son los skins y las cosas que aún no están en el juego, pero ya están dentro del código del juego. O sea, próximamente lo vamos a ver y lo vamos a tener. De todas maneras, aquí es donde se mantienen todos los secretos del juego. Espérate que todavía eso no se acaba, que hay muchísimas cosas. Vamos a ver cuáles son las skins más usadas por la comunidad. Así, en general, vamos a ver que esta es la skin más utilizada que la usa 398 mil jugadores. Es una locura, es la skin más ocupada de todos. En sí, es nada, es el 3.7% de todos los jugadores de Fortnite. Y vienen por categorías, las skins de los 7, las skins de anime, las skins hechas por los seguidores, por los fans. O sea, hay muchas cosas que vamos a poder encontrar aquí. De anime, cómo está todo, o sea, de verdad, muchísimo. Miren nada más, 6 mil personas usan a Goku. Vamos a ver que si nos vamos al menú, vienen las estadísticas que tenemos nosotros o las estadísticas que tenemos en arena. Los rankings, las, cómo se llaman, las misiones, cómo es que vamos con las misiones de esta temporada. Aquí te dicen cómo van, cuáles son los aumentos, cómo conseguirlos. Todos y cada uno, para que tú vayas viendo cómo es que se van dando y si necesitas ayuda o necesitas más cosas. Y aparte, también viene la calculadora de XP. Dices, puta, cómo voy. En este caso, yo voy en el nivel 197 y necesito llegar a nivel 200. En este caso, me dice, la temporada 1 está al 56% completada, te caen 43 días. Y te dice, en esos 43 días necesitas aproximadamente conseguir 100 mil puntos de experiencia diarios para que así podamos llegar a nivel 200. Y en este caso, aquí vamos a ver si necesitamos estas ayudas o si no tenemos estas ayudas, cómo lo conseguimos. Para que así podamos conseguir el nivel que nosotros deseamos. También si hay eventos, noticias de la comunidad, modos de juego, de todo, todo. Cuánto le queda a la temporada. O sea, de verdad, esa es la página que viene toda la inteligencia de Fortnite. Completamente todo. Amigos, esta página es una locura. Aquí vamos a ver todas las skins habidas y por haber. Vamos a ver en sí, en general, todas las skins, los emotes, cuáles son todos los emotes que hay. O sea, de verdad, ustedes le bajan y 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 van a decir, wow, o sea, cuántas cosas hay aquí. O sea, son cientos y cientos y cientos de cosas. Cuáles son los picos, cuáles son los picos más usados. Y si tú dices, ah, quiero ver cómo se ve este skin, tú le picas y mira. O sea, te sale el modelo 3D de cómo se vería la skin o cómo se ve la skin. Y te dice que si tienes otros modos, los puedes activar. O sea, viene bien cañón todo. Dices, cómo se ve este skin. Mira nada más esta chulería, cómo se ve. De este lado te dice, en qué pack viene, cuántos pavos viene, el origen, cuándo salió, cuándo estuvo en la tienda. O sea, toda la información que tú necesites. ¿Qué es la Roy? ¿Cuáles son los verdientes de Kid Laroy? Si lo quieres así, si lo quieres azul. ¿Qué puntúa la comunidad? ¿Si es basura? ¿Si está buena? O sea, de verdad hay muchísima información. Les dejo esta página que es el secreto de cómo es que hago yo el contenido del canal. Porque de verdad hay muchísima información que les va a servir a ustedes en caso de que quieran hacer sus misiones. Así que amigos, ya saben de dónde saco yo toda la información y cómo es que te vas a volver un crack con esta página.